Menorca es naturaleza con apariencia tropical al alcance de todos. Es verde, salvaje y virgen con cultivos endémicos, patrimonio arquitectónico excepcional, casi 100 playas vírgenes de arena blanca y aguas cristalinas a lo largo de toda su costa. Beach Club Menorca, ubicado sobre una península y a un paso de la playa del Arenal de Sonsaura, cuenta con unas vistas extraordinarias al mar desde cualquier punto. Venga con su familia y le daremos la bienvenida con muchas ganas.